La provincia lanzó un nuevo programa alimentario que se llama Fortalecer, que está destinado a estudiantes que asisten a escuelas de zonas vulnerables y que abarca a los estudiantes de nivel inicial, nivel primario y modalidad especial. Se implementó este programa para fortalecer el desarrollo nutricional de los niños. Entonces, hacerle un aporte más en la alimentación. ¿De qué manera se va a llegar a los niños con este programa? A través de PICOR o a través del programa Más Leche, Más Proteína. Bueno, la semana pasada, el día miércoles, comenzamos en dos instituciones de acá de Morteros con este programa. ¿Por qué dos instituciones solamente? Bueno, porque fueron seleccionadas. Esa selección no la hicimos nosotros como municipio, sino que la hizo directamente provincia a través de PICOR. Y lo que tuvieron en cuenta para la selección fue la cantidad de estudiantes autorizados que reciben PICOR, que supere el 50% de la matrícula total de las instituciones. Así que las dos instituciones que están con este programa es la Escuela Alberto Inavenit y la Escuela Eduardo Pío Carrillo. ¿En qué consiste este programa alimentario Fortalecer? Bueno, es la copa de leche. Antes, bueno, en la presencialidad, antes de la pandemia, PICOR tenía el desayuno. Si el desayuno, el almuerzo y la merienda para los del turno tarde. Ahora, en este cambio, donde no se les está dando la comida en las escuelas, sino que se les está otorgando los módulos alimentarios, entonces se genera o se lanza este programa para que los chicos que están en forma presencial en las instituciones puedan recibir la copa de leche. María, aproximadamente, ¿cuántos son los chicos que forman parte o que integran este programa? Bueno, estaríamos con 62, Escuela Alberto Inavenit y, perdón, ¿no? Sí, 62 y 60 en la Escuela Eduardo Pío Carrillo. No es la misma cantidad de chicos autorizados, porque como sabemos, los chicos están... Hay burbujas que están en forma presencial y burbujas que están en forma virtual. Bueno, las burbujas que van en forma presencial son las que reciben, obviamente, la copa de leche. María, ¿y lo que es los centros de cuidado municipales? Ellos iniciaron ayer las actividades, ellos sí reciben la desayuno, el almuerzo y la merienda. Sí, sí, ellos sí reciben, incluso en este programa también ellos están incluidos, porque se les entrega la leche, más leche, más proteína. Entonces ellos también van a recibir lo que es la copa de leche.